¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí en la Ruta del Gato Marino. El día de hoy nos encontramos en la Municipalidad de Maca, en el distrito, en la Municipalidad Distrital de Maca. Hay unas estatuas únicas y hermosas, vamos a ir viéndolas, y lo que más me está llamando la atención, además de su hermosa iglesia que estamos viendo, ¿qué es? Es un Pisco Sour único y especial que vamos a ir a conocer en este momento. Entonces, sin cortes, sin necesidad de cortes, vamos a ir a conocerlo. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Justo a este lado estamos encontrando un puesto donde, miren esto, se llama Zancayo. Justo aquí estamos viendo cómo lo preparan para conocer su sabor. Realmente este tipo de cosas son muy útiles en información, porque tienen muchas propiedades naturales. Entonces, vayamos a probarlo. Entonces, probemos el Colca Sour. ¿Qué decir? O sea, realmente recomendado, muy rico. Se lo recomiendo, si se van a venir por acá, por la Municipalidad de Maca, que se den un tiempo de probarlo. Está alrededor del precio, más o menos de 2 dólares, que vienen a ser algo de 6 soles. 100% recomendado. El Colca Sour es una bebida a base de Zancayo que tenemos aquí. Este es el Zancayo. Es una fruta 100% muy natural. Es la fruta del Cactus. Aquí tenemos el Cactus. El Cactus lo tenemos así. Este es el Zancayo. En el nombre, en el castellano, es el Zancayo. Pero su nombre en Quechua, más conocido como Mosque. Es una fruta muy natural, muy cíclica. Tiene vitamina C. Es muy buena para el hígado, para el riñón. Y también regenera la flora intestinal. El Colca Sour es similar al Pisco Sour, que ya lo han probado tal vez en Arequipa, pero aquí es nuestro producto base. Correcto. En todo el Colca. Lo llamamos Colca Sour porque aquí en el Colca abunda el Zancayo o el Cactus. Y por la zona ya le pusimos el nombre de Colca Sour. Correcto. Entonces, como hemos visto, hemos conocido un poco la historia aquí con nuestra amiga... Mari. Con nuestra amiga Mari. Muchas gracias Mari. De verdad ha sido algo muy bonito, muy útil, muy informativo. Entonces, de verdad, les recomiendo a toda la gente que si se viene acá a la Municipalidad Distrital de Maca, venga con mi amiga Mari a tomarse un Colca Sour. Podemos ver, como en casi todos los partos que hemos visto, estas estatuas alusivas a la cultura. Realmente estamos muy perfectas. Podemos ver una iglesia muy bonita. En serio, no estoy exagerando. De verdad es muy bonito. Siguiendo con este nuevo día de aventura, nos encontramos con esta magnífica estatua. O sea, realmente única. Vamos a voltear para verla mejor. Podemos ver claramente nuestra cultura incas derrotando a un español. Pues como no hay leyenda, realmente no podría decirles quién es quién. Yo me imagino, por los vagos registros que tengo de conocimiento, que alguien que debería ser Atahualpa. Y acá, el que está siendo derrotado ha de ser Francisco Pizarro. Realmente, obras como estas deberíamos encontrar más por toda la ciudad. Porque tenemos que mantener nuestro linaje de cultura, que realmente es de los más ricos en todo el mundo. Muy bien, sigamos conociendo nuevas cosas. Y yendo al anexo, vamos a encontrar otro mirador. Justo en la parte de allá que estamos viendo. Hay un camino realmente, para venir es muy sencillo. Vienen por la ciudad totalmente de frente. Eso sí, es importante que vengan con sumo cuidado y suma precaución. Ya hace algún tiempo, me narran que hubo un accidente. Y por ende, se toman ciertas medidas de precaución. El camino, como pueden ver, es normal, accidentado. Así que también hay que tener mucho cuidado. Pero en general, se le de muy bacán. Muy bonito podemos ver un río. Así que, una vez que estemos llegando arriba, nos vemos de nuevo. Estamos aquí subiendo al mirador. Realmente, ya empieza a correr el viento. Pero, aceptable, aceptable. Realmente, es un frío. Uy, 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 no. Realmente, experiencia única. Maravilloso recuerdo de este lugar. Ninguna queja. Tal vez cansancio. Pero es algo totalmente natural. Pero realmente lo vale, y lo vale mucho. Sigamos en la caminata. Y nos vemos, realmente, ahora sí, arriba. Y así, es como hemos llegado a la fin. Vamos a ver, que aparte, Torca y Volcanes de Antagua. G37. No sé si se llega a ver, el arco. Está precioso, realmente. El aire que se siente. La atmósfera. Se siente muy bonito. Mucho en la tequila. Realmente, es algo que recomiendo. 100, 100, 100%. Tienen que venir un fin de semana. A lo que se va en Cailloma. Ir al distrito de Maca. Probar su Colca Sour. Y hacer estas caminatas. También me enteré, me informé. Que cerca de aquí hay un lugar que hace paseos a caballo. Entonces, en unos momentos también vamos a estar yendo. A ver si esto es verdad, si no lo es. Para tener una experiencia. Siempre montar a caballo es una experiencia muy bonita, muy mágica, muy única. Por cierto, si se han dado cuenta. Mi cabello, el estilo me lo he cambiado. Ahora lo tengo recogido para atrás. Con un mechón de este lado. Si les gusta, pues déjenlo en los comentarios. Porque a fin de cuentas, gran parte de esto que se hace es para ustedes. Para que lo puedan disfrutar. Para que conozcan también nuevos lugares. Entonces, vamos a ver si encontramos ese lugar que es el paseo de caballos. Para continuar con esta aventura. Y después de un largo recorrido, no encontramos el paseo de caballo. Preguntando con los locales, me informan que por este motivo de la pandemia no me están atendiendo. Pero que por lo general, sí. O sea, sí suele haber. Entonces, si van a venir, pues dénse una vuelta para ver si lo llegan a encontrar. Realmente cansado, pues sí se puede notar el cansancio. Mañana estaremos ya conociendo un nuevo lugar. Una nueva aventura más. Ya nos vemos más tarde para lo que es un rote estar en la plaza y también ya buscar algo de comer. Por ahora, por el momento, eso va siendo todo. Justo ahora, en estos momentos, me encuentro comiendo una pizza con un frappe de Oreo. En un local pequeño, pero muy, muy acogedor. Realmente lo recomiendo mucho. Se encuentra justo al frente de la plaza. Miren, también hay una mesita de billar. Muy, muy buena. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado porque el espacio es reducido. Les voy a dejar un video de la parte de afuera para que sepan cómo llegar. Muy bueno, pueden pagar en efectivo o en tarjeta, no hay ningún problema. Y ese siempre es un plus. Por ejemplo, en estos tiempos siempre es mejor pagar con tarjeta. Entonces, queda recomendado 100%. Como les mencionaba, miren, justo acá a mi espalda está la plaza. Y justo aquí al frente está el lugar que les acabo de decir. Que se llama... Matt L. It is Pop. It is Pop, realmente 100%, 100%, 100% recomendado. La atención, la calidad, la comida y el ambiente y la música, top. Entonces, de verdad, vengan aquí. Se los recomiendo. No se van a arrepentir. De verdad, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Muy bien. Nos encontramos un nuevo día. Un nuevo día de aventura. Y vamos a ir a conocer la calera. De verdad, la calera son baños termales, son nuevos termales. Ya todos sabemos que un baño termal siempre va a tener muchas propiedades benéficas para el cuerpo. Es un complejo turístico. Acá atienden realmente desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche. Lo recomendable es venir temprano. ¿Cómo hacen para llegar? Muy simple. De la plaza, justo del lugar que les enseñaba el día de anoche. ¿Qué hacen? Caminan media cuadrita para arriba y visan. Baños termales. Toman el pasaje, toman el carro, que el pasaje está un sol. O sea, realmente es muy económico y los puede traer a este maravilloso destino. Entonces, entremos a ver cómo es realmente. Ingresando, vamos a encontrar Aucánidos. Muy, muy, muy bonitos. Vamos a encontrar nuevas cosas. Realmente, expectativas por el momento altas, muy altas. Entonces, vayamos a conocer. Muy bien, entonces, miren amigos. Ya nos encontramos aquí en los aguas termales de la calera. Es una experiencia maravillosa. El agua realmente es magnífica. 100% recomendado para toda la familia. Al momento que ingresen, los costos de entrada van a variar. Si son, por ejemplo, acá de la localidad de Chivay, si vienen con turistas nacionales o si vienen con turistas internacionales. Los precios para ahora están vacilando para adultos entre 10 a 20 soles y para niños lo que es 5 soles. ¿Correcto? Ahora, estos precios son ahora por lo que es motivo de cuarentena. Tengan en cuenta que si van a venir post cuarentena, post noviembre, puede que vayan a variar estos precios. Al momento de ingresar, por favor, siempre recuerden las recomendaciones más importantes para venir a estos lugares. Su toalla, sus sandalias, para evitar cualquier tipo de riesgo. Cuando ingresen, van a encontrar la zona de las duchas, la cual es con agua totalmente caliente, así que no va a haber ningún inconveniente como suele haber en muchas piscinas, muchos lugares. Este lugar realmente se los recomiendo para los que es amigos, familia, solos, en compañía, con su amante, con quien ustedes quieran realmente, porque es una maravilla para el cuarto. Y ya que estamos aquí, aprovechemos para estar un rato abajo del agua. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, terminando ya este hermoso recorrido, podemos ver que hay más piscinas de las que hemos visto, pero que por el momento no están en funcionamiento. ¿Correcto? ¡Qué bonito! Podemos ver que está rodeado de un bosque de queñual, que es una maravilla de la naturaleza. O sea, simplemente el hecho de la vista, ya lo hace algo único y maravilloso. El escuchar a las aves, incluso miren, hay un puente colgante, que se puede ir por este camino. Entonces realmente es un lugar que recomiendo mucho, mucho que vengan amigos. Y así, de esta manera, terminamos concluyendo este hermoso recorrido por todo lo que ha sido Ibai en la provincia de Caillou. Realmente, lo recomiendo al 100%, una experiencia mega maravillosa, mega relajante, mega estimulante, mega todo, ya mega todo. Realmente, desde el hecho de visitar los miradores, ver el vuelo del cóndor, poder sumergirse en aguas termales, perfecto, el perfecto Colca Sour. Una última cosita, cosita, ha sido muy rapidito. En la plaza, ya les había dicho, que para la cena, un perfecto lugar. Quieren almorzar bien rico, barato, para este lado. Justo en la esquina, es una casita de color amarillo, ya, ya, por el tiempo, pues, se puede llegar a ver, aquí donde está apuntando mi dedo. Créanme, platos, muy ricos, muy elegantes, o barato, 20 soles, 25 soles, y si quieren tomar el Colca Sour, también, también lo tiene, igual de buena. eso ha sido todo, ya sabes, dale like, comparte, suscríbete, sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, que últimamente tengo muchas publicaciones en Instagram, estamos subiendo, de lo que es este recorrido. Entonces, nos estamos viendo, cuando, la siguiente semana. Si te da curiosidad saber cuánto más o menos se gastas en este viaje, un cálculo aproximado de 200, 250, y lo pasas muy, muy bien, cosa que es muy barata realmente. Te voy a dejar en la descripción también, un conteo rápido, de cuánto más o menos gastarías, y ya de ahí tú le sacas tus cálculos, ¿no? Eso es todo, nos vemos a la siguiente. Chao.